El Gobierno del Estado festeja el Día de las Madres con el concierto Soy Mamá Coahuilense. Llegan a Nava la costumbre y JLB y compañía, miércoles 11 de mayo, 8 pm, Unidad Deportiva. La entrada es gratuita, 200 pesos o una especial a beneficio de Mil Sueños. Boletos en DIF Municipal, Coahuila, un estado con energía.